Una y nueve minutos, continuamos aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Cali donde funciona el PMU y doce meses después hablamos con algunos emprendedores que después de los problemas económicos lograron superarlos y se reinventaron para seguir trabajando. Después de haberse reinventado por la pandemia y cuando empezaban a recuperarse, empresarios de Cali se toparon con el paro nacional, una situación que les hizo pensar en varias ocasiones cerrar las puertas de sus emprendimientos. Trabajamos en conjunto con el hospital, ellos nos mandaban un carro con insignias del hospital para que pudieran entender que nuestro camión de la empresa llevaba el producto para poder atender a los enfermos o hacíamos transbordo también del alimento para que pudiera llegar al hospital. De 12.979 empresarios que participaron en mayo de 2021 en la encuesta de Confecámaras, el 22,2% aseguró que suspendió su operación por los bloqueos derivados del paro nacional. A pesar de esto, en Mercarme B, empresa familiar administrada por María Concepción Cerna, aprendieron a trabajar en equipo. Nosotros nos reuníamos con nuestros empleados, lo hicimos por Zoom y les dijimos, bueno muchachos, vamos a salir, vamos a trabajar, vamos a darle, Dios nos va a ayudar y pegados de Dios lo lo logramos. Según el informe de Confecámaras, los más afectados fueron los micro, pequeños y medianos empresarios y los empleos que generan. Sin embargo, María Concepción dice que no hay mal que por bien no venga y su empresa, 12 meses después, sigue reactivándose. Empresas que han crecido, nosotros estamos en crecimiento, esto nos ayudó a entender que uno tiene que estar renovándose y que hay oportunidades. La lección para María Concepción es insistir, persistir y nunca desistir. Afirma que emprendedores cercanos a su empresa están en la misma posición y que le ponen fe a que con el tiempo el tejido social de Cali se siga recuperando.